¡Hola! Yo soy Rubio Dami, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar a Yu Yu Duelings porque hay un evento chingón. Miren, ahorita está el evento de Jim Croc. Vamos a jugar con él. Vamos a pelear contra él. Nivel 40. Este Jim Croc, o Crocodile, ¿qué es? Jim Cocodrilo Croc. Este güey es de Yu Yu GX, así es. Este güey tiene un ojo aquí vendado. Y tiene una piedra de vez de un ojo porque un día se mató y revivió con esa piedra. Bueno, no se mató, sino que se cayó como de un acantilado y le dieron ese ojo porque perdió su ojo. Aquí con Cyrus tenemos un deck así... No de Viroids o Vehicle Roids o la chingadera que él usa. Ese es un deck más mamalón. Bien mamalón, que ni siquiera me salió ningún monstruo y le puedo invocar, ¿eh? Bien mamalísimo. Ya ni sé ni qué estoy diciendo, pero bueno. Jim Croc, todas sus cartas son de que si tira cartas a su cementerio... Él puede funcionar desde el cementerio y puede retirar sus monstruos que tiene en su cementerio. Y es lo que... Bueno, lo que debería hacer su deck o su baraja o el personaje... Es tirar todas las cartas que tenga en su cementerio y retirarlas del juego para poder funcionar. Porque tiene como cinco funciones el wey y una de esas es una función que es su carta especial que tiene animación. Ahorita la vamos a ver. ¿Aquí nos va a atacar directo? O eso pensaba. Si no nos sale nada... Uy, ya nos te cateamos, compa. A ver, ¿qué nos invoca? Que nos invoque a Gaia. Ya valió madre. Este monstruo que va a invocar se llama Gaia, no sé qué. Placa Gaia. Este monstruo de aquí, cuando él lo invoca, no tiene ningún efecto. Tiene el efecto de que si te ataca tu monstruo, por ejemplo, si yo tengo un monstruo que tiene dos mil puntos, se la baja a la mitad y mi monstruo va a tener mil. Entonces, con esa ventaja, pues te va a ganar. Necesitas tener un monstruo que tenga seis mil puntos para que cuando es seis mil te la baje tres mil, te quede en tres mil y le puedas ganar. Estas son sus invocaciones, pero ninguna tiene animación todavía. Pero son de las funciones que les comenté. ¿Qué hace este wey? ¡Ah! ¡No! Y ya aquí vamos a perder ellos, como de ¡ay! Traemos este deck de aquí en Mambaloni y no salió nada. ¡Yes! Inventamos a Buster Blader, traemos la Red Ice Fusion, invocamos otra habilidad, mostramos al mago. Podemos traer a Buster Blader para atrás en modo de defensa boca abajo, pero lo traemos para atrás. Eso es lo más importante. Vamos a jugar a Polimerización. Funcionamos a estos dos. ¡Bam! Y no nomás eso, la vamos a equipar... Estas no las puedo invocar, ajá, porque hice la invocación ya especial. ¡Ahí está! Al menos le destruimos un monstruo, pero con su función en esa fósil, se regresa a su mano, el siguiente turno va a poder funcionar a otra madre. Y como yo ya aventé monstruos más altos, por ejemplo, aventé el Buster Blader. Vas a ver si no va a usar el Buster Blader para invocar algo. Miren, invocó a su monstruo que la había destruido. ¡Ah! Nos ganó por 200. Miren, si ven este güey aquí, este espadachín aquí como de huesos y no sé qué. Esa es su animación, es su carta de animación. Por ejemplo, te está dando esta. Si llegas a un punto, te está dando este, te está dando este. Te está dando su cocodrilito y este mamut. Según yo, esta es la carta de evento, tal de Jim Crocodile. Tú puedes subirlo a su última rareza, así que brillará bien bonito. Ya luego está este güey, que también te lo dan brillando así bien chingón. Si subes de nivel, está su camparazón. Este está bien chingón. Está su cocodrilito, tal mamut, que también te lo da brillando bien mamalón. Si completas el evento, te va a dar a Jim aquí. Guerrero Fósil Rey de Cráneo. Esa es su animación. Ok, me gusta ir a fíjate cómo está en el desierto, güey. Como en el arco de la academia, cuando se fueron al desierto. Se fue toda la academia del desierto y había zombies, duro listas zombies. Así, güey. Ah, bien chingones, güey. Está perro. Así es, esta como la que está cabiendo en el fondo. Esa es su animación de 3D de Jim Crocodile. Yo también no lo he jugado con él, por eso está a nivel 1. Vamos aquí a pelear contra Cyrus en nivel 30. Cyrus contra Cyrus, a ver cuál es el más chingón. Bueno, yo tengo un deck que todavía no se los he mostrado, pero a Cyrus, a este deck que le hice a Cyrus, que era el mismo que le hice a Blair y a lo de Blair lo pasé a Cyrus, le hice algunas modificaciones. Le metí como más mágicas o algo así, si no me recuerdo. Por ejemplo, miren, aquí nos salió una mano buena. La navegación la ponemos, donde se puede invocar al mago oscuro. De putazo. Y invocar uno del deck, si tenemos otro en el deck, si no, no va a funcionar. Ahí te va. Ponemos navegación, ponemos esta boca abajo. Terminamos. Invocamos navegación. El mago oscuro de la mano. Recuerda que tuviste que tenerlo en la mano. Si no tienes el mago oscuro en la mano, no va a funcionar. Necesitas tener tu mago oscuro y de tu deck puedes sacar otro. Por ejemplo, puedes traer tres magos oscuros en tu deck y todo bien. Ya luego nos toca. Sí, lo voy a mandar al cementerio. Me vale verga. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! Negamos su carta. Traemos polimerización. Porque al revés de los pantanos, recuerden que puede traer la polimerización. Funcionamos con polimerización de una vez. ¿Para qué? ¿Para qué nos aguantamos? Funcionamos este y... A ver si, güey, que es un tipo guerrero. ¿Cómo se llama? Guardián de Guild Court. Ok, la vamos a equipar este... Poder Guardián. Que esta carta, la neta, sí fastidia. Pero cuando tú juegas con ella... Pero cuando ellos juegan contra... Cuando hay alguien que juega contra ti esa carta, tú bien enojado. Pero cuando tú la juegas... ¡Ay, sí! Todo, todo. Bien feliz por el mundo. Termino, compa. A ver qué vas a hacer. De hecho, este güey, caballería oscura. Tiene daño penetrador. Eso quiere decir que, aunque sea modo de defensa... Trabajar puntos. Mira. Ateblamos nuestro ciclón para destruir su carta boca abajo. Porque está pelada, no sabemos qué sea. Sabe qué era. Y la activamos. X de... Bueno, se autodestruyó. Atacamos aquí con... Caballería oscura. Aquí está Hasselberry. Puedes pelear contra él, pero necesitas usar el deck de... De Jim. El deck como que usa en el anime. ¿Por qué? Porque esos dos son como rivales. Los primeros días cuando se conocen. Este... Jim Crocodile, el sombrero. Este güey es como excavador de fósiles. Y el otro güey, Hasselberry, pues le gustan los dinosaurios. Entonces, pues... Ya saben qué pasa ahí. Su primer turno. Ok. Ah, lo pasó. No le salió nada. Jijiji. Que nos haya salido algo más perro de nosotros, ¿no? Lo invoco. Su habilidad se activa. Lo pongo en defensa. Y pierde 250 puntos. Compañere. Activamos esta carta. Tiramos a Gaia al cementerio. Creo que si tiraba a este güey... Ah, era al revés. Si tirabas a este güey que traje, podías activar la habilidad de Gaia. Ya me acordé. Termino. Su turno. Todavía no estoy bien familiar. Ya ni puedo hablar, güey. No reconozco todavía bien sus cartas o familiar. Sus cartas que ya ni siquiera sé hablar. X, D. Voy a tirar a este güey. Yes. Voy a traer esta. Puedo hacer una función. Vamos a ver qué funcionamos. Mira. Su animación para que la vean. Bueno, aunque ya se las mostré. Jijiji. Pero mira. Recuerden que si tú juegas con un monstruo que tiene animación y estás jugando con el personaje, por ejemplo, si estás jugando con Jim, va a ser la animación de este guerrero fósil. Bueno, el guerrero fósil rey del cráneo. Y si estás jugando con otro personaje, pero lo invocas, no va a ser la animación. Entonces, si tú invocas a este monstruo 100 veces o cualquier monstruo que tiene animación, te va a dar unas micas y un tapete gratis, exclusivo con ese personaje. Con el personaje de animación. ¿Qué es lo más difícil que puedes hacer tú en el juego? Vamos a invocar a este. Si no más recuerdo, creo que el rey del cráneo puede atacar dos veces. Vamos a ver si es cierto. Simón. Taz. Ganamos a Kira. ¡Ah! Le ganamos. Y es que no sé jugar tanto con sus cartas. Aquí está el event. O evento. Jim Corcodrilo. Como miren ahí el ojito rojo, como que da pánico, güey. Nivel 50. Vamos a ver si lo podemos derrotar o no. Aunque yo digo que no. Hace rato peleábamos con él en el nivel 40 y nos ganó a Dan. Porque con su Gaia. Su poderísimo Gaia. La piedra esa de 2800. No nomás eso, güey. Tiene otra función. Ay, perdón. Tiene otra función que es Gaia. El primer es Gaia. Y luego tiene otra función que es como un fósil de dinosaurio. Que tiene como 3000 y algo. Y ese pinche fósil tiene la misma habilidad que te la baja en la mitad de tu ataque y defensa a tus monstruos. Y yo de ¡ay, no! Y un perro está ladrando allá en el fondo. No sé por qué. Vamos a poner esto a boca abajo. Y de una vez hay que traerle al paladín. ¿Para qué perdemos tiempo, ah? Como dicen por ahí. Activo polimerización. Traemos al paladín. Así lo invocamos. Todo listo. Todo completo. Termino. Y no. Güey, dejé monstruos en el cementerio. Con su función fósil también se roban mis monstruos. Ya me acordé. Ay, no. No tengo ninguna carta para activar su habilidad. Ah, era. Puedo usar el ciclón galaxia. Destruí su cartilla boca abajo. Puedo traer a este güey. No traigo cartas en la mano. Activo su habilidad. Atacamos con este. ¡Bam! Te quedan 600, compa. Ahorita que le quedan 600, vas a ver que si no le sale nada, no voy a invocar nada. Mira, ya valió verga. Ya valió verga. Ya valió verga. Aquí, compa. Sacrificó 3, mira. Ese es el que yo decía. Ya valimos aquí, compas. Ya valimos aquí. Valió madre a 3,500. No, hombre. Pues nos ganó. Mira, ya ven. 4,400 nos hizo. Vamos a jugar aquí contra los NPCs. Akira, tú lo puedes poner que si quieres que te cobre un monito de los de arriba. 1, 2 o 3. Pues no quieres jugar de 4 hasta de 5. Vamos a jugar de 5. Si perdemos, perdimos. Ahí tiene más de 400. 6. No es para... Ruedame el futuro. Si me lo olvidó decirles, like y suscríbete para más videos. Nos vemos. Like and subscribe.